Las cosas que me suceden día a día las expreso en la libreta Tomo la pluma y el papel y me pongo a escribir Yo me clasifico MC pero mucha gente me tacha de ser un delincuente Aquí lo vengo a desmentir y vengo a improvisar En muchas cosas bien coherentes Que si me ven con estas fachas Espanto a una que otra gente ¿A poco no carnal? ¿En dónde está la igualdad de personas? Y se los cuento porque a mí me ha pasado Que por cómo voy vestido mucha gente me ha discriminado Y a mí no me vengas a contar Porque a ti también te ha pasado Que por cómo canto Que por cómo visto Eso es mi cultura Seguiré para adelante A toda esa gente yo la tomo Como ignorante Igualdad Acuérdate carnal Tú solo te darás cuenta Que en Puebla capital Uno lucha por sí mismo Mientras los presidentes tienen el cinismo De decir Que en Puebla capital Hay mucha seguridad Por favor Sabemos que no es cierto Comiento Lamentos oímos los ruidos de patrullas Si todos nos preguntamos ¿Qué es lo que sucede? Lamentablemente Se anuncia una desgracia Y al siguiente día En primera fila del periódico Una muchachita de tan solo 13 años Que se ahorcó Recibió abusos y maltratos Por parte de su padre Y las autoridades Ni pa' qué denunciar Te agarran Te hacen lo que quieren Y se hacen pasar por héroes Por favor Mientan a otra gente No a mi gente Que se chinga diariamente Para llevar el sustento a su familia Mientras el presidente Sentado en su silla Le llegan los millones Yo ya estoy cansado Que siempre nos avienten Esas versiones Es tiempo de elecciones Todos los candidatos Andan de lambiscondes Yo no sé lo que le pasa A esta sociedad Les ofrecen un poco de dinero Por la credencial Lo aceptamos Comemos ese día Pero faltan 6 años Son retos para los que estamos preparados Si nos enfrentamos unidos El primero Sin duda es el aumento En el precio de las gasolines Sé que hay mucha molestia Y enojo por esta situación Son sentimientos que entiendo Y que comprendo Por eso Hoy quiero ofrecerles Una amplia explicación Sobre este tema Esperando que ayude a aclarar Las dudas Que todavía Hermano Tu dirás cimiento Recibo la atención Del que sabe que esto es cierto Porque desde que fue electo No ha hecho nada Peñamiento Tranquilos Que todavía no acaba Me faltan palabras Para describir Lo que aquí pasa Basta de tanta impunidad Yo solo me pregunto Cuando se va a terminar La respuesta es siempre Nunca Hermano Lucha por tus sueños Y nunca te estanque Recuerda que estamos En un mundo de gigantes Se sube el muchacho Tumbado pelón A cantarles un poco de rap Improvisarles Y toda mi gente Ya sabe que es tu mija Le quema el hip hop No hay que me pare Yo sigo patela conmigo Cuando juegan A mi me respetas Mi mente se meja Mi mente no para Mi lengua se traba Pero nunca para mi verso Sepan ustedes Yo tengo el talento Yo tengo el aceito También represento a Puebla Hey También represento a Puebla Tengo plena confianza En que inspirados En nuestra unidad México y los mexicanos Estamos preparados Para hacer frente A cualquier reino Con esa confianza Trabajaré para que cada hogar Y a la familia Tenga un 2017 De salud Éxito Y bienestar Muchas gracias 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 Gracias